El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este martes el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio en Washington. El mandatario hizo un recuento de los logros de su administración y pidió al Congreso la aprobación de nuevos planes de gobierno para el presente año. Alfredo Jacomino tiene el reportaje. El presidente fue recibido con un cerrado aplauso de la bancada republicana y gritos de cuatro años más, en franca alusión a las elecciones del próximo noviembre. Los temas fueron variados, haciendo hincapié en la recuperación económica del país. Estados Unidos ha ganado 12.000 nuevas fábricas bajo mi administración, con miles y miles de plantas y fábricas que se están planeando o construyendo. Las empresas no se van, están regresando a los Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en el productor número uno de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo, Con los tremendos progresos que hemos hecho en los últimos tres años, Estados Unidos es ahora independiente en asuntos de energía. En uno de sus pilares de la política doméstica, la creación del muro con México, el presidente Trump dijo estar complacido por el ritmo que lleva la protección de la frontera. Ahora hemos completado más de 100 millas y tenemos más de 500 millas completamente terminadas en un periodo muy corto de tiempo. Respecto a la arena internacional, el presidente recordó que había dado vuelta atrás a la política de la administración anterior con Cuba, describiéndola como fallida. Asimismo, calificó a Nicolás Maduro como dictador y añadió que el socialismo destruye las naciones, pero la libertad une el alma. Con respecto al archienemigo, el régimen de Teherán dijo, El régimen iraní debe abandonar su búsqueda de armas nucleares, dejar de propagar el terror, la muerte y la destrucción y empezar a trabajar por el bien de su propio pueblo. La noche estuvo marcada además por la presentación de numerosos invitados, entre los que se encontraban veteranos de las Fuerzas Armadas, estudiantes y familiares de víctimas a manos de inmigrantes ilegales. Para Televisión Martí, Alfredo Jacomino.